Ingeniero, cuénteme un poquito en un minutito la historia del Palacio Sultán y ahora que es el renovado Palacio Sultán. Bueno, la realidad es que estábamos pidiendo un espacio y nos iban a dar primero un espacio que estaba por el lado de la Universidad y cuando íbamos a empezar prácticamente a trabajar ahí, pues empezaron a hacer el hospital militar, entonces don Jorge Tremiño, que era el gobernador, nos dio este espacio por este lado y se empezó a construir el 20 de noviembre del 87 y la inauguración oficial fue el 13 de julio del 90 y el primer juego profesional fue el 20 de julio del 90, que perdimos 3 a 2 con Tecolotes de Nuevo Lareo. Bueno, pero muy contentos de que estar arribando a los 28 años del Palacio Sultán, yo quiero que le mande un saludito también a todos los fanáticos de los sultanes de Monterrey que vienen día a día a apoyarnos y más ahorita en esta segunda temporada. Sí, un saludo muy especial a todos los aficionados de Monterrey, que vengan también los que no vinieron hoy, que vengan al Palacio Sultán, aquí lo esperamos con un renovado Palacio Sultán, el estadio más bonito seguramente de toda Latinoamérica actualmente y con todas las comodidades que se les están dando a los aficionados y van a venir a divertirse mucho, la verdad es que no nomás vienen a ver el juego de béisbol, vienen realmente a divertirse y ya esto es un centro de entretenimiento realmente. Claro que sí, porque hay muchas actividades que hacer aquí en el renovado Palacio Sultán, como dice usted, uno de los más grandes de Latinoamérica, porque ya lo investigué todo. ¿Quién va a ganar hoy? ¡Sultanes! Así es.